Juan Arraiza, director de intereses del Estado de la Fiscalía Salvadoreña, explicó que busca que un juzgado común juzgue a Rosa Imelda de González, jueza de sentencia de la Unión, Hugo Noé García, juez de sentencia de Usulután, y Basilia Portillo, jueza segundo de instrucciones a Miguel. Dado que en un caso en particular el señor Hugo Noé García emitió una resolución en vista pública celebrada en julio del año 2016, en donde condenaba a dos sujetos por homicidio agravado a 20 años de prisión. A la hora de emitir el fallo por escrito mantiene la condena de 20 años de prisión para uno de los condenados, pero al segundo le cambia el grado de participación de coautor como había sido condenado a cómplice necesario y le modifica la pena de los 20 años dejándosela en 13 años con 4 meses. Wil Walter Ruiz, jefe de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, mencionó que también pidieron antejuicio para Joaquín Francisco Molina Linares, juez primero de instrucción de Atiquillaza, René Danilo Ramírez Montoya, juez primero de paz de Metapán, y Miguel Ángel Barrientos Rosales, juez primero de paz de Santa Ana. Por el delito de prevaricato, es una razón de asesorar, de instruir abogados en el libre ejercicio con el objeto de que estos obtuvieran un resultado favorable a sus intereses. Arraiza además presentó un recurso de amparo en contra de dos magistrados de la Cámara Especializada de San Miguel que pusieron en libertad a 13 acusados en el llamado caso Conexiones porque venció su tiempo de detención. En el caso Conexiones fueron procesados empleados judiciales, pandilleros y miembros de una estructura de narcotráfico por negociar sobornos a cambio de favores judiciales. El fiscal dijo que esa sentencia ya está firme y a su criterio no pueden hacer ninguna modificación. Ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, los jefes fiscales pidieron a los magistrados de la Corte Pleno retirar la protección constitucional a los jueces.